Vaya, déjame contarte algo. Soy Catalina, una mujer de 34 años que trabaja en el ámbito médico. Hace un par de años, en el hospital donde ambos ejercíamos, conocí a mi esposo Alejandro, un cirujano de 37 años, y tras un tiempo de noviazgo decidimos casarnos. Después de nuestra boda, dejé mi trabajo para dedicarme de lleno a ser ama de casa, cumpliendo así el deseo de mi esposo. Actualmente, estoy embarazada de cinco meses y, la verdad, estoy lidiando con unas náuseas matutinas bastante severas. Mi esposo es un cirujano respetado y querido por su habilidad y trato tanto por sus colegas como por sus pacientes. Nuestro matrimonio es sólido y él me apoya incondicionalmente en todo, incluso se encarga de tareas del hogar sin quejarse, pese a su exigente trabajo. Su dedicación hacia nuestra familia es algo que realmente valoro. Sin embargo, tengo una pequeña preocupación relacionada con mis suegros. Un día, Alejandro me propuso que sus padres y su hermana Sofía vivieran con nosotros. Su idea era que entre todos pudiéramos cuidar mejor a su padre, que necesita atención, y aliviar un poco la carga de su madre. Además, con el bebé en camino, tener manos extras en casa sería de gran ayuda, especialmente si decidía volver a trabajar. Me pareció una buena idea. La familia de Alejandro siempre ha sido amable conmigo y pensé que cuidar de su padre también disminuiría la carga sobre su madre. Después de la boda, empezamos a vivir todos juntos. Pero, poco tiempo después, la situación en casa cambió drásticamente. Una mañana, estando en cama debido a las náuseas, mi suegra me llamó al salón. Era un día en que Alejandro había salido temprano para el trabajo y su padre descansaba en otra habitación, así que sólo estábamos mi suegra, Sofía y yo. De manera sorpresiva, mi suegra, que normalmente es tranquila, adoptó un tono severo y me soltó. Catalina, veo que tienes dificultades para realizar las tareas del hogar y pasas mucho tiempo en cama sin contribuir económicamente. Quiero que aportes cinco mil pesos mensuales para los gastos de la familia. Aquello me dejó desconcertada. Con sinceridad, le expliqué que las náuseas matutinas me impedían levantarme de la cama y me sentía mal por no poder colaborar más en casa, aunque pensaba que mi contribución económica era suficiente. Entonces, ella me replicó que los dos mil pesos que daba no eran suficientes y que esperaban que, al vivir con ellos, ayudara más en la casa y con el cuidado de su esposo. No entendía cómo Alejandro había podido elegir a alguien como yo. Bueno, imagínate mi sorpresa. Todo esto me ha hecho reflexionar mucho sobre la dinámica familiar y cómo enfrentar estos desafíos sin perder de vista lo que verdaderamente importa, el bienestar de nuestra creciente familia. Pues mira, déjame explicarte cómo ha sido todo este torbellino. Soy Catalina y desde que era una cría, siempre he tenido claro que la familia es lo primero. Así que, cuando las náuseas del embarazo empezaron a hacer de las suyas, decidí que iba a darlo todo por mi nueva familia. La cosa es que, con todo el cariño del mundo, me sumergí en esta aventura, a pesar de que mi cuerpo no estaba precisamente en su mejor momento. Alejandro, que es médico, y yo hablamos y decidimos que sería buena idea que todos viviéramos juntos para apoyarnos mutuamente. A fin de cuentas, cinco mil pesos al mes no deberían ser un problema para él, y contábamos con ese apoyo económico. Además, la idea era que entre todos nos ocupáramos de la casa y cuidáramos de Rodrigo, que ya está mayor. Bueno, y así, entre quejas de ser una nuera que no aporta, se fueron dejándome sola con una montaña de tareas. Quedé en shock con el cambio de actitud de repente, porque, sinceramente, creía que nos llevábamos bien. Aunque me sentía fatal, no podía quedarme de brazos cruzados, así que me armé de valor, puse las náuseas a un lado y comencé con la limpieza, la lavandería y a preparar algo de comer para Rodrigo. A pesar de que no puede mover la parte inferior de su cuerpo y podría pensarse que está ausente, la verdad es que se comunica perfectamente y hasta se mostraba culpable porque yo me encargaba de todo, especialmente estando embarazada. Catalina, de verdad que siento que esto recaiga todo sobre ti, teniendo en cuenta el bebé y tu salud. Ojalá no fuera así de pesado para ti, me decía. Pero yo le aseguraba que, con Alejandro siendo tan apoyo, yo no sentía que fuera una carga. Además, disfrutaba mucho nuestros ratitos de charla. Esa misma noche, cuando Alejandro volvió a casa, le conté lo de la petición de Mariana y Sofía sobre la contribución mensual de cinco mil pesos, aunque no entré en detalle sobre su cambio de aptitud, para no preocuparlo. Él, sin dudarlo y entendiendo la situación, accedió a la contribución. Yo también accedí, aunque con reservas. Pero entonces, un día recibí la llamada que nadie quiere recibir. Alejandro había perdido el conocimiento en el hospital mientras trabajaba. Logré mantener la calma lo suficiente para saber a qué hospital lo habían llevado y corrí hacia allí. Ya estaba inconsciente cuando lo trasladaron, en el taxi, no podía dejar de llorar pensando lo peor. Desafortunadamente, Alejandro falleció poco después de llegar al hospital por un ataque al corazón. Era imposible aceptar que se había ido, aún joven, con toda una vida por delante, apasionado por su trabajo y emocionado por convertirse en padre. La idea de que nuestro bebé nunca conocería a su padre me destrozaba. El tiempo pasó y Mariana y Sofía llegaron al hospital, mientras que tuvimos que dejar a Rodrigo en casa con una asistente. No puedo creerlo, mi querido Alejandro, ¿por qué un ataque al corazón ahora? Se lamentaban. Y ahí estaba yo, tratando de encontrar respuestas entre tanto dolor. La culpa es tuya, Catalina. Si tan solo hubieras prestado atención a los problemas de salud de Alejandro antes, esta tragedia no habría ocurrido. Eres un desastre, mamá tiene razón, la razón por la que mi hermano falleció es porque entraste en nuestras vidas. Nunca te perdonaré por habernos lo arrebatado. Realmente lo siento, acabo de perder a mi esposo, mi corazón está demasiado roto para discutir con ellos. Todo lo que podía hacer era pedir disculpas, tal vez todo fue mi culpa, si tan solo hubiera notado antes que algo andaba mal con Alejandro, podría seguir vivo. Este pensamiento me atormentó por un tiempo. Eventualmente, se realizó el funeral, muchos amigos y colegas de Alejandro vinieron a despedirse. Sentí una profunda pérdida y tristeza por el respeto que la gente tenía hacia mi esposo, pero sabía que no podía quedarme de luto para siempre. Debo ser más fuerte por el bien de nuestro bebé que está por nacer. Decidí que tal vez sería mejor volver a casa de mis padres por un tiempo. Sin embargo, mis suegros no tardaron en destruir mi determinación con sus palabras. Mira, Catalina, solo porque Alejandro haya fallecido, no significa que pienses en volver a casa de tus padres. Aún espero un bebé y las náuseas matutinas no han cesado, así que tal vez vuelva a casa de mis padres un poco antes. Pero si regresas con tus padres, ¿qué pasará con la rutina diaria aquí? ¿Quién cuidará de papá? Piensas que puedes simplemente irte porque mi hermano murió, es irresponsable. Sobre cuidar a su padre, sugerí que contratar un asistente podría aliviar la carga. Cuando tú estás aquí, no hay necesidad de ayuda externa. Es un desperdicio de dinero, dijeron indignados. Les recordé que mi suegra casi siempre está en casa y Lucía solo trabaja tres días a la semana de manera irregular. ¿Acaso no son capaces de llevar una casa y cuidar de él? Mi suegra intervino. Estoy ocupada con asuntos sociales y hobbies. No tengo tiempo para las tareas del hogar, mucho menos para cuidarlo. Lucía pasa tiempo en casa, solo viendo televisión y descansando, usando cualquier excusa para rehuir responsabilidades. Los fines de semana tengo un trabajo de medio tiempo, estoy ocupada buscando pareja. No puedo malgastar mi energía y dinero en procedimientos cosméticos para encontrar a un hombre guapo con ingresos altos. Ah, simplemente no tengo tiempo, decía Lucía, quien a pesar de estar lejos del ideal de belleza que afirmaba tener, exudaba confianza de forma confusa. Mira, Catalina, no sería exagerado decir que la muerte de Alejandro es tu culpa, así que continúa cuidando de la casa y de papá. Y necesitaremos los mismos cinco mil pesos mensuales para gastos de vida. Hemos oído sobre los ahorros que Alejandro dejó. Así que el pago no debería ser un problema. Pero ahora mismo no tengo ingresos, y con la llegada de un niño, los gastos aumentarán. Quería guardar el dinero de Alejandro para el futuro de nuestro bebé. Oh, pero este bebé realmente pertenece a Alejandro. ¿Podría ser de alguien más? Realmente es terrible escuchar tales cosas, pero llegué a la conclusión de que discutir no llevaba a nada. Decidí no volver a casa de mis padres y acepté el hecho de que contribuiría con cinco mil pesos mensuales para los gastos de vivienda mientras seguía encargándome de las labores del hogar y del cuidado de Rodrigo. Este monto me parecía excesivo para una familia de cuatro, considerando además los ingresos por jubilación, pero aunque tenía algunos ahorros, preferí no gastarlos. Deseaba reservar la herencia de Alejandro para el futuro de nuestro bebé. Además, volver a casa de mis padres dejaría a Mariana y Rodrigo sin el cuidado adecuado, así que tampoco era una opción viable. A medida que mi embarazo avanzaba y mi vientre crecía, sentía que no tenía más opción que seguir adelante con las tareas domésticas por mi cuenta. Hice lo que pude con las labores del hogar, utilizando servicios de entrega para las compras y evitando que Mariana y Lucía se dieran cuenta. Un día, mientras preparaba la comida para Rodrigo, ocurrió un incidente inesperado. —Catalina, ¿puedo hablar contigo un momento? —Hay algo que necesito decirte, me dijo, en un momento en que Mariana y Lucía no estaban. —Quiero que escuches esto mientras no están, y me entregó una grabadora. Al oprimir el botón de reproducción, quedé en soca al escuchar las voces de Mariana y Lucía conspirando. Eso incrementó mi resentimiento hacia ellas y sentí como si algo dentro de mí se rompiera irremediablemente. Rodrigo y yo ideamos un plan y decidimos esperar al momento adecuado para implementarlo. Cuando Mariana y Lucía volvieron a casa, les propuse, como agradecimiento por todo, ¿qué les parece si se van de viaje solo ustedes dos? Rodrigo y yo nos quedaremos cuidando la casa. Ellas, encantadas con la idea, incluso sugirieron invitar a unas amigas para irse a Europa durante dos semanas. Sin saberlo, cayeron en nuestro plan. El día de su partida, después de despedir a las dos que se fueron emocionadas, comencé a prepararme para dejar la casa. Al estar en etapas avanzadas del embarazo y no poder cargar cosas pesadas, llamé a mi madre para pedirle ayuda. Tras contarles todo a mis padres, expresaron su indignación hacia Mariana y Lucía, pero me recibieron con los brazos abiertos en casa. Después de preparar todo para la mudanza, expresé mi gratitud hacia Rodrigo, quien había sido mi cómplice en este último acto de liberación. Vaya, aunque no fue por mucho tiempo, estoy realmente agradecida por tu preocupación después del fallecimiento de Alejandro. Fuiste el único que siempre me habló con calidez. Yo soy quien debería estar agradecida contigo, Catalina, por tu apoyo. A partir de ahora, viviré en una residencia de ancianos, así que no te preocupes, solo queda esperar a que esas dos reciban su merecido. Pasaron dos semanas y llegó el día en que volvieron de su viaje mientras yo vivía tranquilamente en casa de mis padres. Mi teléfono sonó y, al contestar, apareció el nombre de mi suegra en la pantalla. Exigió que regresara a casa inmediatamente, así que, a regañadientes, acepté. Bienvenida de nuevo, mamá. ¿Disfrutaron su viaje por Europa? Nos encantó, pero eso no es lo importante, Catalina. Estábamos emocionadas por el viaje que nos regalaste, pero ¿por qué nos esperaba una factura de veinte mil pesos? Pensé que era suerte que solo fuera veinte mil pesos para las cuatro. Esperaba que esta cantidad fácilmente superara los treinta mil pesos con esos lujosos alojamientos. ¿De qué hablas? Solo invitamos a unos cuantos amigos cercanos, y solo éramos cuatro. Ah, es cierto, pero tengo evidencia. Por favor, mira el sobre sobre la mesa del salón. Entonces, mi suegra y Lucía se enfrentaron con el informe de un detective, revelando que ellas habían sido engañadas. ¿Contratar un detective? ¡Qué astuta, Catalina! No, yo no contraté al detective. Fue Rodrigo quien lo hizo. ¿Qué hizo papá? Resulta que Rodrigo solicitó una investigación. Un día se volvió sospechoso del comportamiento de mi suegra y Lucía e instaló un micrófono oculto en el salón para poder monitorear sus conversaciones. Escucha, mamá, anoche salí con un hombre encantador que gana más de un millón al año. Está casado, pero mostró mucho interés en mí y se me acercó mucho. Al final, no volví a casa hasta la mañana. Lo haré divorciarse de su esposa y me casaré con él. Eso es genial, Lucía, consigue a ese hombre. También espero que mi amante rico pronto se divorcie de su esposa y sea solo mío. Entonces, finalmente, dejaremos este lugar y comenzaremos una vida lujosa. De hecho, estaban involucradas con hombres casados y planeaban dejar a Rodrigo y abandonar el hogar. Furioso por esta revelación, Rodrigo y yo planeamos un viaje como estrategia, esperando que ellas llevaran a sus asuntos amorosos en el viaje y contrató a un detective para investigar durante su ausencia. La investigación demostró que los amigos que acompañaron a mi suegra y Lucía en el viaje, en realidad eran sus amantes extramatrimoniales. Bueno, ahora que esto se ha descubierto, no me queda más remedio que rendirme. Voy a divorciarme de tu padre y echar a este hombre de casa. Y tú, Catalina, ya no eres necesaria aquí. ¿Realmente, cuánto tiempo planeas quedarte? Deja esta casa de inmediato, una persona sin valor viviendo del dinero que dejó Alejandro. ¿De verdad puedo irme? No te arrepentirás después. Por supuesto, no me hagas repetirlo. Además de esa situación, la tensión en la casa había sido insostenible y este momento marcó un punto de no retorno en nuestra complicada convivencia. En cuanto al coste del viaje, lo asumiréis vosotros. Aunque propuse la idea de unas vacaciones, nunca dije que correría con los gastos. Si va a costar unos 20 mil dólares, simplemente pediré a mi acaudalado amante que lo trague. Además, mi suegro ya se ha trasladado a una residencia. Gracias por todo, adiós y haz lo que consideres oportuno. Regresé a casa de mis padres, sintiéndome renovada después de un tiempo de paz. Un día, sin previo aviso, Mariana y Lucía aparecieron en la puerta. Catalina, te pedimos disculpas por nuestro comportamiento. Por favor, vuelve. Hermana, te pido disculpas sinceramente por todo lo que dije e hice. Realmente queremos que regreses. ¿Qué os trae por aquí? ¿Cómo es que vuestras aventuras extramatrimoniales salieron a la luz y ahora vuestros amantes exigen una compensación tan grande? Vivo de una pensión y Lucía apenas tiene ahorros de su trabajo. No sabemos cómo vamos a manejar esto. Resulta que mi suegro envió el informe del detective a las familias de los amantes, lo que provocó una demanda masiva de compensación por su parte. Además, ellas fueron demandadas por daños y perjuicios por parte de mi suegro, especialmente porque aún no habían pagado los 20 mil dólares del viaje. ¿Podrías compartir con nosotras la herencia de Alejandro? Me niego rotundamente después de cómo me han tratado todo este tiempo. No puedo perdonarles. Excepto los gastos de vida mensuales de 5 mil dólares que he pagado de mis propios ahorros, no de la herencia de Alejandro. ¿Cuánto tenías ahorrado? Pensé que trabajabas en la administración del hospital. No, mi hija es una destacada doctora en nuestro hospital, intervino mi padre, el director de un prestigioso hospital, informándoles de la realidad. Sí, soy su hija y trabajo como cirujana, reconocida por mis logros y esperada para sucederle en el cargo de directora del hospital. Alejandro y yo iniciamos un romance al mismo tiempo que compartíamos el lugar de trabajo. Consciente de la situación, mi suegra dijo, queremos que vuelvas, Catalina, futura directora del hospital. Por favor, sálvanos de nuestra difícil situación. Sufrimos por las deudas. Por favor, ayúdanos, suplicaban entre lágrimas. Sin embargo, me negué rotundamente y cerré con llave la puerta. La conmoción llevó a que un vecino llamara a la policía y, al final, las llevaron en un coche patrulla. Más tarde, se exigió a mi suegra y Lucía que pagaran la compensación exigida por sus amantes. Mi suegra también tuvo que indemnizar a mi suegro y recordarles que pagaran el viaje, lo que les llevó a acumular deudas significativas. El escándalo se extendió por toda la zona, obligándolas a mudarse. Ahora viven en un pequeño apartamento y trabajan en varios empleos para saldar sus deudas. Un resultado merecido. El divorcio de mi suegro se completó con éxito y ahora disfruta de una vida tranquila en la residencia. Yo di a luz a una niña sana y vivo plenamente con el apoyo de mis padres. El mes que viene, planeo regresar al trabajo y enviar a mi hija a la guardería. Tengo la intención de continuar avanzando en mi carrera y criar a mi hija en un ambiente lleno de amor y estabilidad. De ahora en adelante, Alejandro y yo planeamos hacer de este lugar nuestro hogar definitivo, así que sería mejor que buscaras otro lugar. Ese día, mientras mi esposo usualmente se recluía en su habitación, salió por un momento y de repente el timbre de mi casa no paraba de sonar. Al abrir la puerta, me encontré con Mariana, mi suegra, que parecía ansiosa. Sorprendida por su visita inesperada, le pregunté, hola, Mariana, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Antes de que pudiera responder, me recriminó, deberías responder al instante, hacerme esperar es de mala educación, ¿no crees? Lamento haber tardado, estaba ocupada con mis tareas, le respondí, aunque ella parecía incrédula, difícilmente creo que realices algún trabajo verdadero en casa, seguro solo pierdes el tiempo, ¿verdad? Eso no es cierto, me dedico sinceramente a mi trabajo. No quiero excusas. Vives aquí cómodamente todos los días, beneficiándote del sueldo de mi hijo. Creo que es injusto. Queremos empezar una nueva vida aquí, solo mi hijo y yo. Sería bueno que encontraras otro lugar donde vivir. Entonces, sacó de un sobre una hoja de papel, me la entregó con una sonrisa de suficiencia y dijo, mira, son los papeles de divorcio, la parte de tu esposo ya está completada. Sí, él también ha comprendido que no puede seguir contigo. Firma esto y deja este lugar de inmediato. Ella parecía increíblemente orgullosa de sí misma, disfrutando del SOP que creía que me causaría. Sin embargo, no estaba tan perturbada como ella esperaba. Con una sonrisa tranquila, firmé los papeles de divorcio sin dudarlo, lo que la dejó desconcertada. Ella no sabía nada sobre mí. Me llamo Catalina y trabajo desde casa. Soy escritora y editora freelance. Anteriormente, trabajé en una editorial, lo que me permitió mantener un ingreso estable incluso ahora. A menudo tenía que trabajar hasta altas horas de la noche o durante los fines de semana, pero la compensación era buena. Gracias a mi salario, bonificaciones y derechos de autor del mundo editorial, logré ahorrar una cantidad significativa. Conocí a Alejandro cuando ambos trabajábamos juntos en la editorial. Él era un escritor en ciernes persiguiendo sus sueños, y yo lo apoyaba, encontrando resonancia en su pasión. Gradualmente, mi gratitud se transformó en amor, lo que nos llevó al matrimonio. Inicialmente, nuestra vida en familia era plena porque apoyábamos las carreras del otro. Después de la boda, comencé a trabajar como freelance, adaptándome al trabajo desde casa. Hasta entonces, creía que mi esposo y mis suegros entendían y valoraban mi carrera e ingresos. Sin embargo, con el tiempo, parecía que su comprensión sobre mi trabajo disminuía. Mis parientes se aferraban a valores tradicionales de su generación, donde el concepto de trabajar desde casa no era totalmente comprendido ni valorado. Además, creían que el trabajo freelance era inestable, especialmente en comparación con las ocupaciones habituales de mi esposo, y por lo tanto, desvalorizaban mi labor. Asimismo, Alejandro comenzó a contarles a sus padres lo exitoso que se había vuelto como escritor reconocido. Debido a esto, la actitud fría de mis parientes hacia mí se intensificaba cada vez que nos veíamos. Me decían con sarcasmo, vaya, aquí está Catalina, que parece que no trabaja mucho, que te trae por aquí hoy, ¿buscas recomendaciones de trabajo? Madre, si te preocupa cómo cubrimos los gastos del hogar, lamento decirte que genero buenos ingresos, así que no hay por qué preocuparse. Suena como si estuvieras muy segura de ti misma. Quizás deberías mostrar más agradecimiento hacia Alejandro. Sin él, estarías en problemas. No es así. Mis suegros tenían valores tradicionales, donde las mujeres solían encargarse del hogar mientras los hombres trabajaban fuera. Al verme trabajar desde casa, probablemente asumían que no estaba haciendo un verdadero esfuerzo. Esta historia refleja las diferencias generacionales y culturales, los malentendidos y los problemas dentro de una familia. Con los avances tecnológicos, podemos trabajar desde cualquier lugar, y mi labor se enmarca dentro de esta categoría. Sin embargo, mi suegra respondía con enojo, todo lo que haces es contestar, eres una nuera tan desagradable. No parece natural para una mujer joven pasar todo el día pegada al ordenador en casa. Las conversaciones empezaron a ser repetitivas y, sinceramente, estaba un poco cansada de esto. Me guardé mi comentario, pensando para mí misma que, en realidad, yo era la principal proveedora del hogar y asumía la mayor parte del trabajo doméstico, aunque inicialmente no lo expresaba en voz alta. Sus quejas surgían sólo cuando Alejandro no estaba, pero últimamente hablaba de ello más abiertamente, especialmente durante las cenas familiares en casa, que se sentían más como una sesión de críticas hacia mí y no otra cosa. A pesar de que estaba invitada, parecía haber sólo un plato de comida para Alejandro en la mesa y no se me hacía espacio, lo que resultaba muy incómodo. Además, solía reprenderme delante de otros familiares y podía escuchar comentarios despectivos que me resultaban muy desagradables. A menudo me sorprendía la relación entre ella y mi suegro, pero el silencio de Alejandro también me irritaba. Además, lo consideraban un escritor exitoso y dependían de él económicamente, pidiéndole frecuentemente que comprara cosas que ellos financiaban. Inicialmente ganaba una pequeña cantidad, pero luego noté que gastábamos casi dos mil pesos al mes en sus padres. Decidí decirle a Alejandro que quería que dejara de entregar mis ingresos a sus padres sin consultarme, pero su respuesta fue más fría de lo que esperaba. ¿Ganas dinero mientras te relajas en casa? Sí, es dinero fácil. Entonces, ¿por qué no dejar que mis padres lo usen un poco? Espera, Alejandro, ¿realmente piensas que me la paso sin hacer nada en casa para ganar dinero? No pude ocultar mi asombro. Sus palabras me parecieron la gota que colmó el vaso. Me sentí traicionada, confundida y triste. Se notaba que había problemas con sus padres y nuestras diferencias pasadas. Creía que Rodrigo estaba de mi lado, lo cual me daba fuerzas para seguir adelante, pero sus palabras acabaron minando mi confianza. Rodrigo, quien pensé que comprendía mis sentimientos y esfuerzos, finalmente se unió a aquellos que se burlaban de mí a mis espaldas. Recuerdo nuestra primera cita. Cuando hablaba con pasión sobre su trabajo, compartíamos sueños y valores, me cautivó su entusiasmo y sinceridad. Pero últimamente, parecía haber olvidado esos sueños y pasiones, y sus días transcurrían sin rumbo, a menudo sumido en los videojuegos. Este hombre era completamente diferente al que conocí al principio. Los videojuegos en sí no son malos, pero su obsesión lo llevó a descuidar su pasión por la escritura, lo que me disgustaba profundamente y me enfurecía. Empecé a cuestionar si debía continuar mi futuro con Rodrigo, preguntándome qué sería de mi vida si nuestra relación continuaba. Al intentar imaginar un futuro juntos, sólo podía haber un panorama desolador. Así que decidí divorciarme de él y en secreto comencé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Busqué en internet apartamentos adecuados para una persona y visité varias propiedades, buscando un ambiente tranquilo y con seguridad estricta. Un día, finalmente, me decidí por una propiedad. Ese día, cuando Rodrigo usualmente jugaba en su habitación, recibí la inesperada visita de Mariana. Sorprendida, la dejé entrar y sin esperar, se sentó en el sofá del salón y soltó sin rodeos. Catalina, deberías abandonar este lugar. Demasiado impactada para responder, pensé, ¿no es obvio que no encajo aquí? No eres buena en las tareas del hogar, a pesar de que Rodrigo se ha convertido en un escritor popular, no has cambiado. Lo principal es que ni siquiera puedes trabajar de manera normal. Pero yo le había explicado varias veces que esto era un malentendido. Mariana me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Planeo vivir aquí y apoyar a Rodrigo. Cuidaré de él mucho mejor. Se refería a cuidar de Rodrigo en lugar de aguantar a la anciana ruidosa, es decir, la abuela de Rodrigo. A pesar de todo lo que había hecho por ella, siempre se quejaba y no mostraba ningún agradecimiento. Si vivo aquí, puedo cuidar de Rodrigo para que se concentre en su trabajo sin distracciones. ¿No es maravilloso? Sacó un papel del sobre que sostenía y me lo entregó. Eran los papeles de divorcio firmados por Rodrigo. ¿Realmente Rodrigo firmó esto recientemente? Sugería Rodrigo que tal vez sería mejor para ambos divorciarse. Parece que él también está cansado de esto, ya que lo firmó sin dudarlo, dijo ella en un tono jocoso. Todo sucedió tan rápido que tomé mis maletas ya empacadas y decidí mudarme rápidamente a un nuevo apartamento. Durante la mudanza, también gestioné el trámite de divorcio y así comenzó una nueva etapa en mi vida, libre y lista para empezar de nuevo. Mi nueva vida era más tranquila y cómoda de lo que esperaba. Mi pequeño apartamento sólo tenía los muebles esenciales y una atmósfera serena, y su simplicidad parecía potenciar mi concentración. No había complicaciones. Cada día transcurría tranquilo y apacible. Despertaba con la luz natural que se filtraba por la ventana y el canto de los pájaros a lo lejos. Me levantaba cuando quería, desayunaba y planificaba mi jornada. Cuando empezaba a trabajar, me sumergía tanto que el tiempo volaba, y me resultaba celestial no tener que preocuparme por las miradas y expectativas de Rodrigo, mis suegros y padres. Un día, mientras estaba absorta en mi trabajo, mi teléfono vibró. Era una llamada de Rodrigo. Dudé, pero decidí contestar. Catalina, por favor, vuelve ahora mismo. Rodrigo suplicaba desesperado. ¿Por qué de repente quieres que vuelva? Para ser honesto, mis padres descubrieron que mentí sobre ser un autor popular. Estoy bajo una presión enorme, ahora incluso hablan de mudarse, esperando vivir de mis ganancias. Así que, ¿podrías volver? Entiendo, pero volver no es tan simple. Tú decidiste firmar los papeles de divorcio, ¿no? Ya no estoy en ese camino, así que resuelve tus problemas tú mismo, ya no me concierne. Su voz era una mezcla de desesperación y tristeza. Pero creo que estamos destinados a estar juntos. Por favor, vuelve. Le respondí firmemente que habíamos elegido vidas diferentes. Después del divorcio, hubo muchos problemas y me está costando caro. Necesito ayuda con gastos como el cuidado de nuestros padres y compensación por el caos creado. ¿Por qué de repente hablas de esto? Creo que tus decisiones contribuyeron a arruinar todos mis planes. ¿Cómo te atreves? Recuerda cuando estábamos casados, como tú y tus padres me maltrataban. No quería decir esto, pero ahora pareces el enemigo. Tus problemas financieros surgen porque no trabajas adecuadamente. Busca otra manera de resolver este problema. Preferiría que no dependieras de mí para todo. Finalicé la conversación a pesar de numerosas llamadas posteriores de Rodrigo. Bloqué su número y cambié el mío. Meses después, pasé por donde solía estar su casa. Ahora solo había un terreno vacío. Un vecino me preguntó sobre un reciente altercado en su hogar con intervención policial. Las palabras del vecino parecían contener todas las emociones de la situación. Debes haber pasado por mucho también. Hubo muchos cambios que llevaron a perder su hogar. Me quedé allí un rato reflexionando sobre nuestro pasado. Quizás haya algún resultado inesperado, el karma. Las pequeñas mentiras de Rodrigo tuvieron un impacto significativo, más increíble que cualquier historia que pudiera escribir. Desde entonces, me prometí vivir honestamente, expresando mis sentimientos y pensamientos sin mentiras ni pretensiones, sin importar lo difícil que sean las cosas. Entiendo la importancia de transmitir la verdad y valorar los sentimientos sinceros.